¡No! ¡Carola! ¡Bicho! ¡Bicho, bicho! Eres un desgraciado. Te odio. Eres horrible. ¿Qué te hice yo? ¿Cómo que qué me hiciste? Hace tres años estuvimos juntos en un hotel. Y la pasamos tan bien. Fue increíble. Y quedamos en que me ibas a llamar. ¿Y qué pasó? Todavía estoy esperando. ¡Claro! ¡Claro que sí! Estuvimos en un lugar. ¿Cómo es que se llamaba? ¿Sí? Lo que escuchamos a veces. ¡Claro! Exactamente. Lo que pasa es que yo tenía una cara de llamarte y te juro que no sé qué fue la cosa. Diego, acá. Acá donde está igual. Y yo te conté, ¿te acordás que te dije la carola? ¿Te acordás de la carola? Y yo te había dicho que tenía una cara loca de llamarla y no podía llamar porque se me perdió el papelito donde había notado el teléfono. ¡Bichita, no seas mentiroso! Si tú no tenías ningún papel, lo notaste en tu celular. Eso dije, ¿cómo no? ¿Puedes el celular? ¿Puedes el celular? ¿Sí? ¿Puedes el celular? Lo que pasa es que en el celular fue donde yo noté el teléfono y... ¿Y lo robaron? Me lo robaron. Y ahí perdí todos los números telefónicos. Se me fueron todos. ¿En serio, bichito? Sí. Ay, qué sé, weona. Perdóname, amor. Perdóname, mi cielo. Nunca más lo vuelvo a hacer. Nunca más vuelvo a desconfiar de ti. Ya, ya, pero que no se vuelva a repetir, ¿ah? ¿Ok? Lo que pasa es que tú tienes que entender que yo estoy acostumbrada a que los hombres me vean como un simple objeto sexual. ¿Por qué será? Sos tan gacho, ¿no? Sos tan gacho, ¿no? Sos tan gacho, ¿no? Sí, sí. No porque uno sea buena para ciertas cosas. Lo tienen que encasillar a uno, ¿verdad? No, para nada. Por supuesto que no. ¿Estás hablando conmigo o con qué, miquita? No sé. Y... Y... No, por supuesto que no. No. ¿Y tú sabes por qué, mi amor, soy tan buena? Porque practicas mucho, mi amor. Por eso, ¿no? Sí, sí. Porque practico mucho. ¿Y sabes por qué practico mucho? Porque me gusta y me gusta. Y me gusta mucho. Oye, perdonen. Espero que no les moleste que los deje solos, pero estoy reocupado, ¿ah? Con permiso. Sí, bueno, a la noche seguimos con lo nuestro. Después conversamos, ¿ah? Seguimos los más próximos funerales. ¿Bichita? Oye, ¿y te has vuelto a ver con esa niña con la que estuvimos? ¿Hicimos ese trío maravilloso? La verdad es que no hace mucho tiempo que no sé de ninguno. Es que hay comunicación con ellos. Qué lástima. ¿Habríamos hecho un trío maravilloso otra vez? Sí, 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 ¿sabes qué? Lo que pasa es que un... ¿Dónde está el baño? ¿El baño? Ajá, aquí estoy que me... Sí, sí, sí. Acá está el baño. Ya vengo, papá. Espérame, papá. Tienes jacuzzi. Y a mí me encanta que los chorritos me hagan por todos lados. Ah, sí, me acordé que eso te gustaba. Sí. Oye, bichito, ¿me deseas tanto como te deseo yo a ti? Mucho, 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 mamita. Oye, bichito, Entonces, ¿por qué tú me podrías dar así un traguito como para... para desinhibirme? Tenés razón. Te voy a dar un traguito para que te soltí un poco. Hasta la calle. ¿Viste? La calle. Salud. Estoy lista. Ah, ¿sí? ¿Vamos? ¿Vamos a dónde? A tu habitación. Ya, fuen, quieto, vamos. Vamos, ven acá, ven acá, ven acá. ¿Qué vamos a hacer? Igual me voy a ir al infierno por la... Ay, qué maravilla. Ay, qué maravilla. Sí, 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 sí. Sí, sí. Eso. Ay, dale. ¿Qué cuesta, qué cuesta? Ay. ¡Pato! ¿Digo? ¡Vicente! Te juro que es un personaje, te lo juro. Ya. Tiene... Tiene el espejo en la habitación y es grandote. Me encanta. Ay, bueno mío. ¿Qué te ha dicho? Tranquilita, no respiri, no respiri. Aguanta la respiración que hay, voy. Ay, mamá, ay, voy. ¿Verdad? ¿Aló? ¿Aló, mi amor? No, no, no entendí, no entendí lo que me dijiste. ¿Estás llorando? Pero, mi amor, ¿por qué? No te puedo creer, ¿qué degenerado es ese tipo de mierda? ¿Cómo es posible que tu marido se haya sobrepasado en un funeral, mi amor? ¿Te vas a bailar para acá? No, por supuesto que me encanta, ¿qué sigue? Oye, ¿y qué? ¿Cuánto te va a demorar? ¿Una hora, una hora y media, más o menos? Ah, no, ya saliste. No, por supuesto que quiero que estás aquí con mi amada y futura esposa para hacer cucharita con mi vida. Sí, 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 yo también te quiero. Apúrate. ¿Qué? Flaca. Flaca. Eh, 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 flaquita. Carola, Carola, levanta, despierta, despierta. Eh, eh, flaca, tenés que... tenés que vestirte y... Chucha, chucha, chucha. Yo soy un paquillo con el teléfono acá. Aquí está, po. ¡Aló! Eh, eh, Diego. Ven inmediatamente, ven, ven inmediatamente para acá, compadre. Tengo la meia cagada, compadre. Por favor, apúrate. Sí, sí, sí. Flaca. Flaca, flaquita. Flacita, levántate, por favor. Levántate, eh. Levántate. Levántate. Parra, levántate. Escúchame, tenés que levantarte. Ya voy, ya voy, ya voy. Siempre tengo que correr cuando hacen estas escenografías por la gente. Esto ganáis vos, güey. Déjame pensarlo. Bueno, ya te ayudo. Vamos. Ayuda, 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 ayuda. Ponle pa' ti. Ya. Tratemos, tratemos. Dale, dale. Dale, dale. No, así nomás, compadre, vamos. Lleguémosla. ¿Así? Sí. Espérate, que es el re aquí, está, güey. Por eso, yo no me lo he dado. Yo sabía que está, güey, a ser terrible, güey. Yo la camuflo. Ya. ¿Sabes que te lo he zapatito, mi amor? Ah, sí nomás. Lo he zapatito. Lo he zapatito. Ay, bici, Ito. Ya. ¿Te listas? Vamos, no más. Lo he zapato, bueno, lo he zapato. Ya, ponselo vos. Ya vamos pronto a verlo, eh. Tendríamos a chavar el saccato de esta cuestión. Sí, Ito. Venga, venga. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Venga, 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 venga. No, no te hagáis la muerta, sube, ya, sube. Espérate, 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 espérate. Déjame cubrirla. Ya, ya. Tírala ahí, tírala ahí. Ya. Por el otro lado. ¿Qué hago yo? No hables, no hables, no digas ni una sola palabra, weón. Ya. Cuidado, mamá. Perdón. Ay. ¿Qué estáis haciendo, weón? ¿Ah? Es para mi portal de Facebook. Espérate, espérate, bueno, agarra, agarra, vine, sáquela aquí. Ya, ya, pero ayúdenme a bajarla, po. No, no puedo, weón, es que estoy yo con la Leti allá abajo. Oye, dime una cosa, ¿por qué siempre te pasan estas cuestiones a vos? Te juro que fue la pregunta que me hice hace dos minutos atrás, weón. Te creo. Ya. Sácalas, a suerte. Yo la ayudo. Ya. ¿Qué se puede? ¡No! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Vamos, vamos a la terraza, que quiero que me cuente todo, todo, todo. Pero siempre, siempre, solo con todo lo que te caes, yo digo. Todo, todo, todo eso. A ver, ¿qué es lo que pasó? Digo, 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 digo. Digo, 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 digo. Digo, 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 digo. Espera, por favor, no hay ni una buena idea, mi amor. Ven, ya, cállate, cállate. Cállate. Un momentito. Oye, Chállate, cállate. Un momentito, un momentito. Le poní la manito en la guata nomás Ya, lo voy a hacer reiki Pero para, 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 que se me está cayendo ¡Ya, el celular! Pero ¿qué haces, mayor? ¡Ya, por favor! ¡No! ¡Frita, frita! ¡Cállate! ¡Calmate, calmate! Arregla las cosas, por favor, compadre Espera, espera, déjame bajar la polla Sí, porque no se pasa por afuera Hasta el concese ¡Hola! Ya, ya, hola Ten cuidado, ten cuidado Muy chiquitita, pero contundente Afírmala, por favor No, sí No, sí, no se te vaya, ¿qué? Sí Aguanta